Les doy la bienvenida a Ingeniatelas, nuestro foro de debate sobre las nuevas tecnologías en la vida digital. En 2020, la principal actividad de los menores de edad mexicanos en Internet fue ver contenidos audiovisuales. La segunda fue el uso de las redes sociales. Pero sumando ambas cosas, podemos dimensionar la cantidad de contenido indebido al que podrían y podríamos estar expuestos. La violencia es uno de ellos. Descubramos más sobre ella. Esto es Ingeniatelas. Soy Enrique Rodal y tengo el gusto de presentarles a Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué estás estudiando? Ahorita voy a pasar a segundo de secundaria. Segundo de secundaria. ¿Y ya sabes más o menos a qué te quieres dedicar? Quiero ser neurocirujana. Neurocirujana. Qué interesante. ¿Por qué? Me interesa mucho el tema del cerebro y me gusta la cirugía y aparte me interesaría mucho curar a personas que tienen problemas. Desde ahorita ya sabes hacia dónde quieres ir. ¿Qué fue lo que te empezó a guiar hacia eso? Pues creo que el ver series como Grey's Anatomy o, pues sí, conocer a personas que tienen dificultades con el cerebro y encontrar tal vez una cura para eso. Bastante interesante y prometedor, Ana. ¿No te emociona? Sí. De este lado tenemos a Kía. Kía, ¿es un nombre más largo este? ¿Cómo te dicen tus amigos? Así me dicen mis amigos. Mi nombre completo es Kiahuitzi. Kiahuitzi. ¿Y qué significa Kiahuitzi? Lluviecita en Náhuatl. Lluviecita en Náhuatl. ¿Y sabes por qué te lo pusieron? ¿De qué viene? Es, es, justo es Náhuatl de lluvia que es Kiahuitzi y pues unos días mis papás leyeron unos nombres y les gustó. ¿No será que ese día estaba lloviendo? Pues quién sabe. ¿Quién sabe, verdad? Muy bien. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, Kía. Y de este lado, Edai. ¿Edai es Dios del viento en Otomi? Sí. No estoy tan equivocado, ¿verdad? No. Edai, ¿a qué te quieres dedicar de grande? Pues desde ahorita, bueno, desde que era más pequeño me gustaron mucho los animales. Entonces me quiero dedicar a la zoología para encontrar nuevos animales. Nuevos animales. Eso me recuerda mucho a varias películas que he visto y la verdad es que suena muy interesante. Como ven, tenemos invitados muy diversos. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación aquí a Ingeniatelas e iniciamos. En 2016, Microsoft lanzó una inteligencia artificial llamada TAY, con el fin de conocer más sobre la interacción humana. Duró menos de un día activa en Twitter, pues al convivir con otras personas aprendió rápidamente a tuitear comentarios ofensivos, racistas y xenófobos, con lo que demostró lo fácil que es entrar a Internet y encontrar hostilidad por parte de los usuarios mismos. Precisamente, el racismo, la xenofobia y cualquier discurso de odio, la conducta sexual agresiva, las múltiples formas de acoso, la incitación al terrorismo, son algunos de los contenidos que son o pueden volverse violentos e inclusive incitar a la violencia del otro lado de la pantalla. Ah, lamentablemente no es lo único que puede encontrarse en línea. La violencia gráfica como tal es un problema al que nos hemos vuelto un tanto insensibles. En 2017, un estadounidense publicó un video en el que se observaba que él mismo atacaba a otro hombre al azar. Lo publicó en Facebook y la red social tardó más de dos horas en quitarlo, a pesar de los reportes. Su política sobre contenidos violentos tuvo que replantearse. Mucho ojo ahí. Pese a que las redes sociales tienen políticas especiales para regular publicaciones de carácter delicado, la exposición a contenidos nocivos es una de las 10 principales amenazas que enfrentan niños y adolescentes en Internet. La línea entre lo aceptable y lo violento es muy delgada. Y es un problema que también está en manos de nosotros, los usuarios, por supuesto. Así que, después de este pequeño contexto, iniciemos con nuestra batería de preguntas. Además de lo que escuchamos en la introducción, ¿qué significa para ustedes un contenido violento, Kia? Donde, no sé, hacen alusión a ser agresivo hacia otras personas o simplemente por gustos o por cómo son, los critican o los maltratan. Los maltratan, los critican. ¿De este lado, Ana? Pues, también puede estar en comentarios, como hacer comentarios agresivos a alguien que solo está subiendo su contenido para expresarse. Exactamente, está expresando una opinión de cualquier cosa que esté en el Internet. ¿De ahí? Pues, también en los videojuegos incitan a la violencia, por ejemplo, de matar a más jugadores o así. Y, pues, en algunos está bien porque tienes que ganar, pero en la vida real no. Exactamente, hay que entender la diferencia entre la ciencia ficción y lo que es real, ¿no? Hay que tener conciencia. Chicos, según sus experiencias, ¿cómo se expresa la violencia en Internet de ahí? Pues, yo digo que a través de insultos o de juzgar a la otra persona. Insultos, juzgar a la otra persona. ¿Y a? Sí, igual, con burlas, atacando a las demás personas y a veces solo por hacerlo o porque creen que es divertido hacerlo. Y, pues, así. ¿Creen que esto lo podríamos resumir como ciberbullying? Ajá. ¿Sí? Perfecto. Mientras algunas familias de menores de edad se preocupan, por ejemplo, por el contenido violento de los videojuegos que consumen sus hijos, el supuesto anonimato en la red permite ejercer violencia contra otras personas a través de insultos o amenazas. Esto es más común de lo que pensamos, pues, el lenguaje es inmediato y no toma mucho tiempo escribir un comentario agresivo. ¿Qué piensas sobre eso, Ana? Pues que es muy fácil y, aparte, no sabes quién lo hace, no sabes si es tu familiar, tu amigo, otra persona al azar, porque lo puedes hacer desde el anonimato. Exactamente. Nadie lo está viendo. Puedes crear un usuario, un nickname falso, ¿no? Realmente nadie te está viendo. Edad, ¿y tú qué piensas sobre eso? Pues que sí es muy fácil insultar a la otra persona sin saber quién lo hizo, porque, bueno, a menos que rastrease a la persona, pero pues casi nadie lo hace. Bueno, y además, siendo menores de edad o siendo persona con muy poca experiencia dentro del mundo cibernético, es más difícil poder encontrar eso, ¿no? O sea, poder indagar más, ¿no creen? Ajá. ¿Y has tenido a alguien conocido que haya sufrido un poco de ciberbullying o que haya a lo mejor hecho algún comentario incisivo en internet? Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? Ah, un compañero pusieron algo en internet y lo empezaron a molestar por eso. Y no fue algo muy grave realmente, pero sí le, le, lo hizo sentir muy mal y tampoco fue algo muy grande y algo más grande si le hubiera lastimado yo creo que un poquito más. ¿Cómo lo hubieras resuelto tú? La verdad no sé, yo creo que sí, se podría meter una queja para que lo quiten, pero es algo complicado yo creo. Pero creo que sería el primer paso para poder dejar de lado un poco este ciberbullying y también poder dar a conocer también nuestros derechos y que no pasen sobre nosotros, ¿no? Sí. ¿De alguna forma? ¿Alguno de ustedes tiene otro ejemplo? No. ¿No? ¿Nadie le ha pasado cerca de su familia, compañeros, amigos? No. ¿No? Perfecto. Es posible que al menos una vez hayamos sido víctimas de algún comentario ofensivo e inclusive que hayamos propiciado alguno. Así que yo los quiero invitar a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación con los distintos tipos de contenido violento de los que hemos hablado hasta ahorita. ¿Les parece? No se despeguen. Seguimos aquí en Ingeniateras con estos invitados de lujo. Gracias por quedarse con nosotros aquí en Ingeniateras. Y ahora que estamos platicando acerca del contenido violento en línea, me gustaría que vayamos más al fondo sobre este tema para discutir y entender lo complejo que es hablar sobre la violencia en Internet. Para eso, quiero comenzar este bloque con algunas experiencias que hayan tenido nuestros invitados. ¡Batería de preguntas! De este lado, Edai, ¿alguna vez se han topado con contenido violento en Internet sin querer? No, porque normalmente yo juego videojuegos. No entro tanto a páginas de Internet. Perfecto. Pero en los videojuegos también se incita a la violencia porque es de matar o con armas o a veces de golpear. ¿Qué hiciste en el momento que te diste cuenta que los videojuegos que juegas tienen ese tipo de violencia? Pues, los empecé a moderar porque se queda en el subconsciente. Entonces, de grande dices, ah, no, pues, tu pequeña estaba bien. Entonces, ya lo haces de grande. Ayuda mucho a entender que una cosa es lo virtual y otra cosa es la realidad. ¿Cómo llegaste a esas deducciones? Es que hay que aprender a diferenciar entre la vida real y los videojuegos. ¿Te ayudaron tus papás? ¿Lo viste en Internet, los maestros? De mis papás. Tus papás te ayudaron. Perfecto. ¿Tú qué piensas? Es que, ¿te has topado con contenido violento en Internet, tú, Ana? Pues, tal vez en algunas series. A mí me gustan los animes. Así que, tal vez en los animes, se incita un poco a eso. Pero, pues, mis papás siempre me dicen como que sepas que, o sea, diferenciar la diferencia. Como diferenciar que eso es ficticio y, pues, que hay también una realidad. Llegó un momento en el que viste un anime que fue muy violento y lo dejaste de ver mejor. Sí. ¿Sí? Mucha sangre, mucha violencia verbal. Sí. Era más violencia física. Violencia física. Kia, ¿a qué públicos crees que afecte más el contenido violento? Pues, yo creo que a los más chicos porque son, justo se queda en el inconsciente de, de, de los chicos. Y, yo creo que afecta un poco. Y hay que tener como cuidado con eso porque hay veces que es directa e indirectamente. Y hay veces que es difícil diferenciarlo de las groserías que las dicen o otras cosas que hacen alusión a ser agresivo o incitan a la violencia. Bueno, a esa edad eres una esponja de conocimiento. Lo que quieres es aprender, aprender, aprender. Exacto. Como dice Daí, como también dijo Ana, hay que reducir también el contenido que están recibiendo ellos constantemente y hacer, bueno, obviamente cuidarlos de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles creen que son las consecuencias para una persona de encontrarse, ver o consumir contenido violento en internet? Pues, yo creo que si no lo analiza y si no piensa bien que, no sé, esto está mal o no está mal, en algún punto puede llegar a replicarlo o, no sé, verlo tanto se puede ver, se puede volver muy cotidiano y ya no le dan la importancia que tiene. Y, pues, eso. Ana, Edahí, ¿tienen alguna respuesta distinta? Bueno, imitar lo que ven, o sea, puede ser agrediendo a los demás o agrediéndote a ti mismo, haciéndote daño. ¿Creen que nos insensibilice el ver este tipo de violencia en internet? ¿Nos quite sensibilidad al momento en el que lo veamos en la vida real? Sí, porque no aprendiste tiempo a diferenciar. Diferenciar que es real de lo que no es real, de una cosa que es ciencia ficción y una cosa que sí es, que sí pasa en la vida normal o en la vida cotidiana. ¿Qué factores podrían o qué situaciones podrían dejarnos más expuestos a contenido violento en línea? ¿Edaí? Pues, a veces los videojuegos, porque a veces te puedes conectar con alguien que no conoces, un desconocido. Entonces, pues ahí se conectan, entonces ahí hay problemas. ¿De qué manera podríamos darnos cuenta que la otra persona del otro lado de la pantalla es amigo o no es amigo? Pues, en realidad casi nadie sabe, porque se conecta de la nada. ¿Cómo le haces tú para en dado caso bloquear o darte cuenta de quién sí es real o no, o quién te quiere hacer daño? Porque voy llegando con mis amigos o porque yo me conecto con mis amigos, entonces hacemos reuniones y hablamos por el micrófono, entonces ya sé que ya reconozco sus voces y ya. Entonces, juegas con tus amigos nada más, no hay nadie nuevo, a menos que lo conozcan presencialmente. ¿Qué otra situación, Ana, nos puede hacer vulnerables en la red? Pues, subir fotos exponiéndote o un video donde, pues, una de las situaciones sería como que tú hiciste algo malo y pues después sacan ese video para decir, esa persona hizo algo malo y pues exponerte. ¿Hacerlo más grande de lo que es, a lo mejor? Exacto. Y a lo mejor compartir ese tipo de información que es más personal, evitarlo hacer, ¿no? Sería una forma de poder evitar ese ciberbullying a largo plazo, ¿crees? Sí. Algunas personas justifican el exhibir contenidos violentos en línea con la bandera de libertad de expresión. ¿Qué piensan al respecto, Kian? Yo siento que sí, todos tenemos libertad de expresión, pero termina cuando empieza a afectar a la otra persona. Si ya afecta a la otra persona, no creo que sea libertad de expresión, sino es ya para herir o lastimar o causar algo dañino hacia la otra persona. Sí, efectivamente. ¿Debería haber una regulación o sanciones para las cuentas o personas que suban contenido violento? Que sí lo hacen con mucha libertad pensando, ah, esto es normal, porque lo aprenden desde pequeño. ¿Cuál sería un ejemplo de regulaciones o sanciones? O a lo mejor ya has visto algunas regulaciones o sanciones que apliquen a contenido violento, ¿verdad? Pues tal vez quitarles la libertad de subir contenido o regularlo como de ya no subir contenido violento, tal vez. O pues si están haciendo algo más grande, pues ya también una consecuencia más grande, como tal vez ir a la cárcel o cosas así. Yo tengo un conocido que en algún momento subió contenido a varias páginas en Facebook. Lo hizo por una cuestión de darles a conocer lo que él hacía a esas páginas. Se dedica al medio artístico, pero lo hizo masivamente y de alguna manera la red social lo vinculó como spam. Entonces, en el momento que hizo eso él, la red social lo reguló e hizo este tipo de una regulación a sus cuentas. Lo bloqueó y además no le permitió seguir compartiendo información, datos, videos a las demás cuentas. Y también lo cancelaron, bueno, no lo cancelaron, le quitaron ciertos permisos en Instagram. No podía subir contenido a historias, no podía darle seguir a nuevos contactos que él tenía o mandar mensajes. ¿Creen que esos son tipos de regulaciones que se puedan aplicar a contenidos violentos? Sí. ¿Sí? A lo mejor bajar el video, no permitirle usar su cuenta una semana, un mes, un año. Hasta que aprenda. Hasta que aprenda. Hasta que aprenda. Pero si abre otra cuenta. Pues tal vez ahí ya, pues, ponerle más un alto, pero que sí lo sienta. Como decirte, ya no tienes permiso. Irlo regulando también depende, pero si ya no aprende, pues algo más grande. Regresando a que los padres, ¿qué le recomendarían a los padres para regular el contenido de sus hijos? ¿Ustedes conocen algún ejemplo? ¿Algo que se pueda hacer? ¿Pueden estar checando la actividad de sus hijos en internet? ¿El control parental sirve? Sí. ¿Sí sirve? Sí. Entonces, ya por experiencia propia. Hemos llegado a un punto de la charla muy interesante, pero también hemos llegado al momento de ir a un corte. No se preocupen que al regresar seguiremos poniendo nuestras ideas sobre la mesa. Usen los hashtag. Hashtag Ingeniatelas y hashtag Contenido Violento, que es de este programa. Así que volvemos y no se desconecten. Estamos de vuelta en Ingeniatelas para continuar con el tema de hoy. En la otra cara de la moneda sobre el contenido violento, está el caso de la censura a publicaciones que dan seguimiento a protestas sociales y a la represión en algunos países. Las redes sociales han servido para que la población reporte las marchas y los confrontamientos y denuncie los abusos de las autoridades. Sin embargo, las plataformas borran o silencian sus publicaciones en vez de solamente advertir sobre el contenido sensible, lo que se ha calificado como una censura política. En estos casos, también es difícil juzgar el límite entre la libertad de expresión y la exhibición de violencia. Y aún más difícil decidir si merece la censura. Iniciemos con la batería de preguntas. ¿Ustedes por qué creen que las personas comparten, exhiben o publican contenido violento? Para tener más visitas o likes y hacerse más famosos. Pero a veces lo que ponen no está bien. ¿Sería como llamar la atención? Ajá. Por moda, ¿no? Ana. Tal vez opacar a los otros. Ajá. Opacar a los otros, sí, un tipo de violencia. ¿Este, Kia? Yo siento que como es algo difícil de manejar lo de la violencia en el internet porque se pueden crear otras cuentas o hay otras formas de compartirlo, es, pues, se sienten como con el poder de hacerlo sin tener como un castigo. Ajá. Y por eso lo hacen. Siento que hay mucha frustración en esas personas, ¿no? Cosas que no han podido hacer o cosas que no les permiten hacer. Yo creo que también viven, ellos viven un tipo de violencia y tienen que externarlo de alguna manera. No quiero decir que por eso esté bien, pero creo que por eso lo hacen. ¿No creen? ¿Ustedes consideran que las redes sociales tienen reglamentos claros y prudentes con respecto a la violencia? Pues, creo que sí, aunque como es justo como, no sé, es difícil manejarlo. Entonces, no es que no estén claros, sino que hay muchas formas de entrar, ¿no? Es como que te puedan reconocer a ti como persona y bloquearte la entrada a las páginas o a los lugares, bueno, sí, a los sitios. Entonces, es algo difícil de, pues, de manejar, ¿entendrán? Las personas buscan siempre la manera de salirse con su ventaja, ¿no? Sí. Y de alguna manera no estar bajo el ojo de la ley y poder salir de alguna manera avantes, ¿no? Que es lo que les da el anonimato y, como tú bien dices, sienten empoderados de poder hacer lo que les plazca, ¿no? Exacto. ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir encontrarnos con este tipo de contenido, Ana? Pues, tal vez verlo minuciosamente, o sea, como revisar lo que ves o pensar y tú marcar la línea entre lo que está bien y lo que ya se pasa. Nosotros, por lo general, siempre tenemos un historial de búsquedas. Actualmente, las redes sociales lo que hacen es ya darnos, hacernos publicidad para nosotros, ¿no? Esto independientemente de lo que hayamos visto antes. Sería un poco esta parte de lo que nos dices de regular lo que vemos, ¿no? Para que no nos llegue ese tipo de contenido tan directamente, como lo hace, por decir, YouTube o lo hacen algunas redes sociales como Facebook y ya nos mandan contenido directo de lo que nos gusta. Sí. ¿Qué otro tipo de medida podríamos generar de ahí? Pues, como ya habíamos dicho, ver lo diferencial entre la realidad y lo de las páginas de Internet, porque se hace costumbre ya estar visitando esas páginas. ¿Creen que sería prudente que en el momento que nos llegue este tipo de contenido reportarlo? ¿Sí? Sí. Me parece que las opciones de ciertos videos o ciertas fotos tienen esa posibilidad, ¿no? Sobre todo en Facebook. Sí, ahí se puede reportar el video o la publicación. O decir que ese contenido no te gusta y que no quisieras seguirlo consumiendo, ¿no? Exacto. ¿Y qué recomendaciones nos darían para llevar a cabo en caso de que no podamos evitar el contenido violento? Pues, estar siempre viendo algo que sea para tu edad. Si no, o sea, si te llega un anuncio, por ejemplo, ah, ve esto, siempre checar fuentes o así, o no entrar. ¿Algo más, Ana? No, justamente lo que dijo él. Checar. Checar. En dado caso, a lo mejor si alguno de ustedes reciben contenido violento de sus amigos, compañeros o alguien que haya conseguido a lo mejor su número de WhatsApp, pedirle que no lo haga. ¿No creen? Como lo hacen, por decir, con las cadenas, por lo general piden, no rompas esta cadena y que puedas seguir adelante. Pedirle a la otra persona que, por favor, ya no nos llene de ese tipo de contenidos. Sí. ¿Se les ocurren algunos casos en los que podríamos estar tolerados sobre los contenidos violentos? ¿Podríamos tolerar ciertos contenidos violentos? Pues, no sé. Creo que hay como varios tipos de violencia al final. Por ejemplo, la de los videojuegos, pues, tal vez a muchos no les guste, pero... No sé, al final muchos terminan jugándolos y siento que podrían jugarse. No hay problema en ello, solo que sí hay que analizarlo. Ya siento que el problema de la violencia sería ya maltratando o haciendo ver menos a otra persona. Este... No sé, ¿las marchas o alguna injusticia se podría tolerar como contenido violento? Yo creo que sí. ¿Por qué lo tolerarían ustedes? Pues, yo creo que más que nada es marcar la diferencia en lo que está bien y, pues, lo que ya se pasa. Y tener un pensamiento crítico sobre eso. Actualmente, no sé si recuerdan cómo iniciamos este bloque, hablando sobre las marchas y estas cuestiones que luego llegan a censurar. Como bien dice este KIA, hay mucho tipo de violencia en las redes sociales. Una violencia es generándole maltrato a otra persona, que por lo general es lo que siempre encontramos en videos. Pero al mismo tiempo, ese tipo de videos violentos nos sirven para poder alzar la voz en pro de esa persona o de ese tipo de maltrato que estamos viendo. Ya sea a un animal, a una persona. Actualmente nos encontramos con muchas personas que están alzando la voz y están dejándose ver en redes sociales para poder denunciar a otro tipo de personas o a sus agresores. Entonces, ese tipo de violencia sí sería tolerada, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, ¿sí podría ser tolerada de ahí? Pues, se podría decir que sí, pero a algunos no. O sea, no pueden entender. Llegaron a ver los videos que estaban en YouTube o en redes sociales que eran para niños y tenían hasta cierto minuto algo, otro video de otro tipo que incitaba a la violencia. ¿Supieron sobre esa noticia? Era puro contenido para niños, eran canciones para niños, pero al minuto, a la hora o dos horas, 30, empezaba otro tipo de contenido. Y entonces, de esa manera, incitaban al menor, como estábamos hablando al inicio, a decir ciertas palabras, a hacer ciertas acciones. Es importante también que estemos regulando ese tipo de contenidos y que están viendo nuestros, si tienen primos o compañeros o hermanos pequeños, el poder estar viendo las fuentes, estar viendo quiénes lo están compartiendo y, sobre todo, checar el tipo de canal al que están entrando este tipo de menores, ¿no cree? ¿Qué tema tan complejo? Y bueno, me ha encantado compartir toda esta información con ustedes y con nuestros invitados, a quienes debo pedirles y agradecerles, pues ya se nos terminó el tiempo del programa. Esto fue Ingeniatelas. No se despeguen, porque seguiremos con más contenido más adelante. Ingeniatelas. No se despeguen, porque seguiremos con más contenido más adelante.